Bueno, Dinia, ha cambiado mucho tu vida y de hecho, bueno, la prensa internacional te ha seguido, la FIFA, los medios internacionales han tenido un seguimiento. ¿Cómo has recibido todo esto? Bueno, es muy importante el abrir espacio. Pienso que si te dan la oportunidad de disfrutar esto hay que aprovecharlo al máximo con mucha responsabilidad y siempre lo he dicho, ojalá que no sea solo Dinia Díaz o Shirley Cruz, sino que seamos muchas jugadoras que vayamos abriendo caminos para el fútbol femenino de Costa Rica. Yo creo que se ha dejado más que claro que capacidad y talento de las jugadoras de Costa Rica, y bueno, y qué mejor manera que con Shirley Cruz ya en otra final más de Champions. Y bueno, y no, es como todo el proceso que hemos pasado, todos los sacrificios yo creo que han tenido su recompensa y que sabemos que aún hay muchísimo que mejorar. Y bueno, abrir espacios a muchas niñas que tienen ese deseo y esa ilusión de llegar alguna vez a la selección. Bueno, ahora el desafío mayor es el mundial, ¿verdad? Que ya es un peso muy grande y un peso también grande, vamos a enfrentar a rivales muy duros. Sí, sabemos la responsabilidad que llevamos como grupo individualmente, pero en especial este grupo se ha consolidado por sacar la tarea, por hacer muchos sacrificios que día a día se nos ponen en el camino, sabemos que es nuestro primer mundial, sabemos que vamos a jugar contra grandes equipos, que no hay un más allá de un mundial, que aquí están los mejores equipos del mundo, sabemos que España es un equipo que también es la primera vez, entonces van a jugar muchas circunstancias de emociones, la primera vez que van a un mundial, todo es significado, pero sin embargo nosotros sabemos el objetivo que llevamos, nos hemos mentalizado hacer un buen papel y trabajar día a día para darlo todo por nuestro país.